Jason y Gabriel son parte importante de los gaiteros de San Jacinto, pero aparte de hacer música, hacen algo muy especial que es labor social. Tiene una fundación absolutamente maravillosa del cual vamos a hablar un poco porque vale la pena que los colombianos y la gente en el exterior se den cuenta que están haciendo ustedes con respecto a esta bonita causa y esta fundación. Claro Hernán, muchas gracias. Precisamente los gaiteros de San Jacinto y Jason Landero nos tomamos la tarea de difundir nuestra música, nuestra identidad cultural por el mundo y no faltaba organizarnos en una fundación llamada Golpe Tambor para desde iniciativa de nuestra tierra, desde Colombia, podamos seguir a los niños inculcando toda esta identidad cultural tan importante para el mundo entero como es la música de gaita, como son los tambores, como es la cumbia en el acordeón, como son las artesanías, como es el baile autóctono de nuestra región y precisamente de eso se encarga la fundación Golpe Tambor. Ok, Gabriel, la gente como yo que se interesa de pronto con la fundación, que quiere de pronto ser partícipe o bien desea de forma activa o de pronto replicar lo que está haciendo la fundación, ¿ya existe una sede, hay una página web donde la gente puede entrar? Bueno, la página web, vamos a hacer lanzamiento ahorita y queremos pedirle encarecidamente que no tenemos una sede donde vamos a pedir ayuda a las autoridades municipales y en Colombia para hacer nuestra fundación continúe, continúe con esta tradición que llevamos en el mundo. Nos alegró mucho saber que tenemos grupos de gaita en Chile, Argentina, en Europa, en Canadá y Estados Unidos. O sea, esto es una difusión que se está haciendo y nos alegra mucho que nuestra música folclórica de los Montes de María esté presente en todo el mundo. Pero mire, yo me voy a comprometer en esta cámara, si ustedes me lo permiten, yo voy a usar de su confianza en que si ustedes me dejan ser gentilmente parte de ser como un embajador de su proyecto, yo con mucho gusto lo voy a hacer. Bienvenido, Hernán. Bienvenido a esta hermosa cámara. Y mire, hace algunos días tuvimos la oportunidad de estar con el presidente Duque aquí en los Estados Unidos y ustedes saben que la presidencia y la nueva administración tienen conciencia de algo que se llama emprendimiento y sobre todo emprendimiento de la parte cultural. Sé que podemos... Economías naranjas. Claro, y si aunamos esfuerzos y si el gobierno nos para bolas, pues podemos hacer un gran proyecto de la fundación. ¿Les parece? Hernán está totalmente comprometido con todos ustedes y con la labor social de Colombia, con los niños principalmente. Tenemos que seguir demostrando que Colombia tiene mucha cultura para seguir exportando a todas partes del mundo. Muy bien, Jason, gracias. Muchas gracias. Bonita causa, no. Al contrario, seguiremos en camino. Gracias, Hernán. Que viva la fundación, que vean los gaiteros, que viva también Colombia. Golpe tambor. ¡Epa! Golpe tambor.